Nuria Spert, gigante de nuestra escena, premio Princesa de Asturias de las Artes. La actriz y directora, poderosa y enérgica, ha trabajado con los mejores. Ha interpretado desde Lorca a Shakespeare, convirtió a Brecht en una metáfora de nuestra guerra española. Interpretó Las criadas de Jeanette con Víctor García, uno de sus directores fundamentales. Nuria Spert, mujer de teatro total, premio Princesa de Asturias de las Artes. Como directora, abrió Lorca a la escena británica y a ella las puertas de la escena operística. Nuria Spert es teatro y memoria, arte y desafío. Tiene 80 años y sigue con el oficio de interpretar. El próximo lunes empiezan los ensayos de la obra Incendios en el Teatro de la Abadía. Nuria Spert nos acompañará esta tarde. El Ojo Crítico, Radio Nacional de España, Juan Carlos Morales. ¿Creéis vosotras que habría estado tan dulce y tan humilde con este ingenuo si no esperase sacar algún provecho sin una doble intención? ¿Iba yo ni siquiera a rozarle con mis manos? Pero su estupidez ha ido realmente muy lejos. En vez de desterrarme y tirar por tierra todos mis planes, me ha concedido un día para quedarme aquí. Un largo día. Un largo día. Un tercer dot, el de les meves dues filles, i que sigui l'orgull, segons ella, franquesa, que n'hi trobo més. El mateix rei es desvia de l'ordre natural, un pare contra una filla. Usted, señora, no contaba con la revolución de las criadas. Ahí está su error, un error gravísimo, señora, porque la revolución sube y sube desde abajo. Descansa en paz con la santa compañía de cabecera. Descansa en paz. Con el ángel San Miguel y su espada justiciera. Descansa en paz. Con la llave que todo lo abre y la mano que todo lo cierra. Descansa en paz. Con los bienaventurados y las lucecitas del campo. Descansa en paz. Con nuestra santa caridad y las almas de tierra y mar. Descansa en paz. Y aquí que ya regresa el mensajero atento, con su señor. Y el noble Lucio Bruto con él. Y Colatino encuentra a Lucrecia vestida con las ropas de duelo. Al mirar a mi esposo. Núria Esper, mujer de teatro total, premio Princesa de Asturias de las Artes. Buenas tardes, enhorabuena, gracias por acompañarnos en El Ojo Crítico. Pues estoy encantada de acompañaros. ¿Qué ha significado para usted, Núria Esper, recibir este galardón, este premio Princesa de Asturias de las Artes? Pues primero una sorpresa y después una gran alegría, la verdad. Estoy muy contenta. Me parecía complicadísimo porque la palabra arte engloba tantísimas ramas del árbol de la cultura. Mira tantas, tantas ramas que parece dificilísimo que sea tu rama la que vaya a llevárselo y que me haya tocado a mí, pues yo creo que es una gran alegría para mí. Y después pienso que es muy bueno para el teatro, que ya le tocaba al teatro español estar en esos premios que tienen tantísimo prestigio. Y que, cuya lista, si la observas, te deja boquiabierta porque por ese premio han pasado los más grandes artistas del mundo. Así que me siento muy honrada, muy halagada, muy contenta y agradecida. Núria Esper, si repasamos su obra, es tan extensa, tan amplia, tan potente, que es difícil quedarse con una obra o con una interpretación. Medea fue quizás su primer éxito importante cuando tenía usted menos de 20 años, ¿no? Ahí es cuando supo usted que quería ser actriz. No, ya lo sabía, no había, comencé con 13 años, pero supe que quería ser actriz con 16. Así que Medea llegó para corroborar esa idea, ese deseo, a los 18 años. Y a partir de ahí ha llenado toda mi vida, mis aspiraciones, me ha llenado como persona, como mujer, como trabajadora, me ha dado muchísima felicidad, yo le he dado todo lo que tenía y más, y el balance es magnífico. Medea es, para Núria Esper, entonces, el personaje que más tiempo la ha acompañado. Sí, el que más tiempo me ha acompañado es Medea, sí, hemos ido envejeciendo las dos, y Jasón el malvado ha ido también envejeciendo con nosotras. Los niños no, los niños han seguido siendo pequeños. Sí. Núria Esper, ¿y se puede hacer Medea con 18 años igual que con 40, o con 60, o con 80? Igual, no. Y además no tiene que ser igual. Tiene que ser, tienes que haber aprendido, tienes que ser más sabia de lo que eras cuando lo hiciste la última vez. Tienes que tener un gran director del que tienes que aprender montones de cosas. Tienes que saber más cosas de la vida y de los personajes, y de ella, y de su mundo, y del mundo de la mujer. Iguales no tienen que ser, ¿no? Medea, el personaje que quizá más le ha acompañado a Núria Esper durante más tiempo, y si pensamos en un director nos viene enseguida a la cabeza Víctor García, ¿no? Un director que unimos mucho a su trayectoria, Núria Esper, un director luminoso, ¿no? Y que usted ha dicho en alguna ocasión que conocerle quizá fue una de las mejores fortunas que ha tenido, ¿no? Le gusta decir eso de Víctor García. Es que es completamente cierto, sí. La entrada de Víctor en nuestra vida fue para Armando y para mí un regalo extraordinario. Era una persona complicada, era un genio eso que se regala y que se dice tan así y de tanta gente, no. Era un genio, un genio total, un genio desgraciado, pero un genio. Y le debo a Víctor, pues no hay palabras para decirlo, todo lo que le debo, porque no solo como actriz, no solo nos abrió las puertas del mundo entero, que empezamos a viajar por todo el mundo con las criadas, yerma y con divinas palabras, no, además le debo también como persona muchísimo, porque Víctor pedía mucho, pero daba mucho. A su lado, que no era un sitio donde estuviera confortable, a su lado crecí muchísimo, aprendí, y no hay palabras para decir la admiración que le sigo teniendo y el cariño que le sigo teniendo. Medea, un personaje, Víctor García, un director y un autor, Nuria Sper, ¿pensamos en Lorca y Shakespeare? Pues yo creo que Lorca y Shakespeare son los más representados, pero Bré, que fue importantísimo para mí, hacer la buena persona de Sichuan, Sartre, con la puerta cerrada, también es otra de las cosas que me salieron bien. También, no sé, hay tantos, tantos autores, hay tantos autores que no he representado, porque no he tenido tiempo, porque por larga que sea una carrera no hay tiempo para hacerlo todo. Nuria Sper, hay un momento también muy importante en su trayectoria, que es, bueno, se va usted a Londres para debutar como directora con la casa de Bernarda Alba, además en inglés, abriendo entonces a Lorca, ¿no?, a la escena británica, y de paso también abriéndole a usted las puertas de la escena operística, ¿no? Háblenos ahora mismo, si se acuerda, de esa experiencia, ¿cómo le marca la experiencia de dirigir una ópera? En este caso estamos pensando en Madame Butterfly, ¿no? Sí, pues al principio fue una cosa gratísima, yo estaba dirigiendo la casa de Bernarda Alba, y de Glasgow, la Real Ópera House de Glasgow, me pidió que dirigiera Madame Butterfly, y dije que sí, así, con mucha alegría, era una ópera que conocía muy bien, que me gustaba, o sea que todo andaba muy bien. Después el éxito fue tan enorme, estuve tres años en Comendard, dirigiendo tres óperas, y viajando todo el tiempo, porque estas óperas se representaban en muchos lugares, todo eso me desgastó muchísimo, y es una labor muy solitaria la de director de ópera, y de pronto me di cuenta de que no estaba actuando, de que hacía como dos o tres años que no había hecho una obra nueva como actriz, y fui abandonando lentamente, no, bastante rápido, fui deshaciendo compromisos que estaban a muy largo plazo hechos, y ahí acabó la experiencia. Nuria Esper, mujer total del teatro, mantiene vivo su amor por el oficio, ¿cómo se mantiene viva esa llama después de tantos años, Nuria Esper? Pues trabajando, con curiosidad, queriendo aprender, queriendo crecer, sin parar, sin mirarte mucho el ombligo, sino abriéndote a lo que la vida te va ofreciendo, así, es lo único que me voy a ayudar. Ahora se prepara, ¿no?, para empezar lo que será su próximo reto sobre las tablas, la versión castellana de Incendios, de Badia en Uwag, dirigida por Mario Gas, para la Abadía de Madrid. Los ensayos, por cierto, empezarán el lunes próximo. El lunes que viene, imagínate, con el estado de ánimo que tengo, hay que enfrentarme a ese drama. Pensar en la trayectoria suya es hablar de una obra de arte completa, un trabajo exhaustivo y brillante de una de nuestras cimas, de nuestro teatro. Por cierto, ¿cómo ve, Nuria Esper, el momento actual de nuestro teatro? El público parece que vuelve a llenar las alas y lo ven ya el teatro como un espejo, ¿no? El público abarrota las alas. Es como si de pronto la gente hubiera descubierto que está cansada un poco de la tecnología, que quiere volver a ver personas ahí vivas, hablándole de cosas vivas, haciéndole reír o llorar y hablando a cada uno de la gente que compone un público, porque en el teatro, y ese es el secreto de su longevidad y verdaderamente de su historia magnífica, es que habla a cada uno de los espectadores. No es esa masa que puede estar en el cine, es verdaderamente algo sumamente personal. Hablamos con cada uno de los espectadores. Él está ahí, se emociona contigo, se ríe contigo y sale de ahí como si hubiera hecho una gran amistad personal. Sí, el aquí y el ahora del teatro, ¿no? Nuria Esper, ese momento único, irrepetible, ¿no? Para el actor y para el público que cada vez es distinto, ¿no? Así es. Cada uno es diferente, cada público reacciona de un modo distinto y hay que estar alerta, despierto y apasionado para aprovechar cada uno de los segundos que estás en contacto con cada una de las personas. Nuria Esper, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2016. Felicidades de nuevo. Es un privilegio que nos acompañe esta tarde en el Ojo Crítico Nuria Esper. Estoy encantada, un abrazo muy fuerte para todos vuestros seguidores y para ti especialmente. Un abrazo. Otro para ti, gracias.